Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Andrés Bracero, docente de la Universidad de las Artes. Para mí es un gran honor estar en este CASE 2020, trayéndoles este taller denominado Grabación de Baterías. Comencemos. Ok, para la grabación de baterías tenemos distintas aristas importantes que debemos tratar en este desarrollo, en este taller. Entre las principales están el tipo de madera que cada instrumento, cada batería tiene, cada marca ha desarrollado alrededor del tiempo. Así también vamos a hablar de parches, de baquetas. Y al final de este taller voy a poderles mostrar las diferencias entre cada sonoridad que he podido experimentar alrededor de mi carrera como baterista, ¿no? En sesión, en vivo. He ido también un poco mostrando, o quisiera mostrarles, distintos ambientes, ¿no? Cómo también la acústica de un lugar influye bastante en el desarrollo de una producción musical, en el desarrollo de una grabación de baterías. Entonces, comencemos. Este día les he traído estas diapositivas donde vamos a empezar hablando sobre los tipos de madera. Entre los tipos de madera que podemos encontrar en el mercado y en toda la infinidad de marcas que tenemos alrededor del mundo, tenemos primero la bubinga, ¿no? Es una madera africana que otorga muchos graves de una manera extraordinaria, ¿no? Podemos encontrar este tipo de madera en marcas como Pearl, Tama, DW. Es súper importante cuando vayamos a escoger un instrumento también tomar en cuenta estas características. Si voy a tocar pop, si voy a tocar metal, reggae, ¿qué tipo de madera, qué tipo de serie me va a funcionar para lo que yo estoy aplicando? Si tal vez quiero algo mucho más versátil, es bien importante tomar esa decisión. Y a mis alumnos que están empezando muchas veces van a dar el siguiente paso a adquirir un mejor instrumento. Yo siempre trato de ayudarles de esta manera, ¿no? Como pensar en qué es lo que voy a utilizar, qué es lo que voy a hacer, cuáles son más o menos mis planes, el presupuesto, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos la bubinga, tenemos el maple, también es rico en graves, muy cálido. Baterías como las Gretsch son bastante características de esta sonoridad de maple. Y como les decía, más adelante dentro de este taller vamos a poder escuchar y diferenciar ciertas sonoridades, ciertos ambientes. Vamos a hablar un poco de micrófonos también que he utilizado en grabaciones. También tenemos el birch, es bastante equilibrado entre graves y agudos y básicamente son como maderas blandas, ¿no? Se puede encontrar con facilidad, entonces hay que tener cuidado también cuando estamos escogiendo. Tenemos el haya, tiene una característica que va con un ataque entre el abedul y el arce, es un sonido bastante equilibrado. Podemos encontrar también baterías de roble, ideal para estilos como el roguel blues, tiene mucho cuerpo, mucha resonancia, ¿no? Y he tenido la oportunidad de tocar baterías y grabar cosas con este tipo de madera y, como les decía, vamos a seguir experimentando y escuchando un poquito más adelante. Caoba, proyección con graves marcados, con mucha resonancia, mucho sustain, ¿no? Nogal, es un poquito más oscuro y grave, ataque muy afilado. Fresno, poder máximo, ataque letal, como dice la diapositiva, madera con mucho volumen. Tilo, agudos muy marcados y tiene una calidad un poquito menos que la del arce, ¿no? Se puede decir que este tipo de madera se utiliza en baterías de clase media, o sea, de gamas medias. Es decir, ya va bajando un poco el presupuesto, ¿no? Álamo, madera muy blanda, de color blanco. Mucho de estas baterías hechas de álamo son las que conseguimos en el mercado en un costo bastante bajo. Y cuando me preguntan si puedes grabar una batería de una serie baja, yo digo que sí, tal vez modificando, utilizando otros parches. Pero en realidad la textura, la sonoridad siempre va a ser diferente cuando estás utilizando una batería de clase alta, ¿no? Como ya de un presupuesto bastante alto. También algo que puedo darles un tip es, se puede diferenciar bastante entre las baterías de gama baja y gama alta en todos los tornillos, en todos los hardware que tiene la batería, ¿no? Hay mucha diferencia entre una batería de gama alta con una batería de gama baja en bastante de los tornillos, de todo lo que complementa la madera. Entonces, tú te puedes fijar también bastante en eso cuando estás adquiriendo. Y para grabar, obviamente, siempre te recomiendo que busques la mejor opción, como pedir prestado o alquilar. Si tú no tienes alquilar, porque va a garantizar bastante el desarrollo de tu proyecto. Es la base rítmica. Entonces, hay que tomar en cuenta mucho eso, ¿no? Dentro de los parches también hay una infinidad. Tenemos un universo gigante de parches en el mundo. Yo les recomiendo que utilicen para grabar, o al menos en mi experiencia, no digo que tengo completamente la razón. Pero en mi experiencia, lo que mejor me ha resultado es utilizar los parches Remo. Ya vamos a ver sus distintas gamas. También utilizo un parche bien importante en una caja, que espero poderles mostrar en un ratito, de marca Evans. Pero, en general, en los Toms me funcionan mucho los parches Remo de color blanco. Ya les voy a decir exactamente cuál es la serie que utilizo para grabar. Y creo que es porque permite que la madera de los Toms, de la batería en general, pueda mostrarse, ¿no? Pueda sacar esos armónicos, pueda sacar la sonoridad clara, transparente de la cual está hecha, ¿no? Y es por lo que pagamos a la final. Si pagas por una batería de serie mucho más alta, es por esto, ¿no? Porque necesitas mejor sonido, porque necesitas mayor calidad. Entonces, el procesamiento de la madera es diferente entre una serie baja y una serie alta. Entonces, creo que es súper importante tomar esto en cuenta, ¿no? Como si le apago demasiado a un Tom, estoy perdiendo la calidad sonora de esa madera, de esa batería que fue construida con un objetivo, ¿no? Entonces, es bien importante que siempre tomemos en cuenta eso y no tratemos siempre de apagar. Hay ocasiones en que necesitas sonidos más mediosos, más opacos, pero si tienes una batería que tiene bastantes armónicos, como es el MAPLE, de la Pair Master Custom, que es mi batería, mi serie de batería que yo tengo, vas a obtener muchos armónicos. Entonces, en realidad, si necesitas algo más opaco, capaz buscas otra alternativa, ¿no? Alquilas tal vez una batería con ese tipo de sonoridad. Continuando con los parches, hay también algunas series. Dentro de Remo tenemos Ambassador, que es un parche de capa media, sonido brillante y parche váter o golpeador. Tiene una capa de 10 milésimas de pulgada de milar. Luego tenemos Diplomat, está usado comúnmente como parche resonante, es de una capa de 7.5 milésimas de pulgada de milar. Weather King Coated Ambassador, y creo que es de los que utilizo, de los que me sirven bastante. Tengo este parche acá, Remo, se lo puede ver un poquito mejor. Justo cambié para una grabación en vivo. Y este es del Emperor Coated, ¿no? Son, todos los de la serie Coated son bastante buenos, son como que permiten lo que les decía anteriormente, poder proyectar ese sonido, ¿no? Que tu batería proyecte los armónicos o las sonoridades claras que tienen, que tienen, que están, con las cuales están construidas, ¿no? Bueno, tenemos Emperor Coated, que es el que yo estoy, ahora les acabé de mostrar. Como les decía, toda la serie Coated para mí es bastante buena, funciona un montón. Y es con lo que voy grabando, ¿no? Con lo que voy siempre, siempre cuando tengo una grabación lo hago, utilizo estos parches. He experimentado con Evans transparentes, alguna vez tuve una grabación muy importante y cambié toda la batería, todos los parches de la batería con unos Evans, no recuerdo exactamente la serie, pero eran transparentes y tenía un filo negro. Y, bueno, el filo no era negro completo, sino tenía como unos cuadraditos como para apagar el sonido. Y, en realidad, cuando ya empezamos a grabar, sí se pudo notar la diferencia y, en realidad, no fueron los resultados que queríamos. Entonces, siempre es importante, antes de ir a una sesión, como que estar mucho más seguro, hacer pruebas, la preproducción, trabajar mucho más sobre eso, ¿no? Como cuál va a ser el sonido que vas a necesitar para esa grabación, para que no pase eso, porque ya había invertido un montón de plata cambiando todos los parches de la batería y apagaba mucho el sonido de mi Per Master Custom. Y, para lo que nosotros necesitábamos grabar, necesitábamos bastante proyección de armónicos, era ska, entonces necesitábamos que suene, ¿no? Que resuene. Nos tocó cambiar, nos tocó hacer otro gasto para poder cambiarlos a los de Empower Code, ¿no? Entonces, básicamente, es un poco introduciendo a toda esta infinidad de opciones. Yo, básicamente, les comento lo que he trabajado, con lo que he utilizado, con lo que he podido desarrollar ciertos proyectos que en un ratito les voy a hacer escuchar. Es lo que me ha funcionado, ¿no? No digo que tengo completamente toda la razón y que si no pasa algo diferente no va a funcionar, pero hablo desde mi experiencia como baterista, como productor musical. Y es eso, ¿no? Como compartir lo que he vivido en este tiempo. Como les decía, los parches de Remo en Peror Coated han sido de mucha utilidad para mí. En las últimas grabaciones, como vieron también, los he utilizado. Han sido parte de mi proceso de grabación utilizar estos parches, ¿no? El otro día estuve haciendo este taller también con los chicos de la AES UARTES y había unas preguntas que no las había como incluido. Entonces, en esta ocasión, quiero compartir con ustedes. Me preguntaba mucho sobre las baquetas. Yo utilizo Big Firt 5B. Bueno, las utilizo en color negro porque me compro, por lo general, en paquetes. Entonces, como que estos en color negro salían un poco más con un descuento. Entonces, las utilizo de esta forma, ¿no? Me preguntaban también, ¿por qué 5B, no? ¿Por qué 5B? ¿Por qué no 5A? Y es algo que tengo que ser súper sincero con ustedes. En un momento de mi carrera como baterista no tenía una buena técnica. No tenía una buena técnica de golpe. Utilizaba toda la mano, casi cerrada. Entonces, y tocaba ska, tocaba rock. Bastante ska fusionado en esa época. El ska estaba de moda justo cuando estaba en mi desarrollo musical. Entonces, era algo que escuchaba mucho. El reggae, el ska estaba bastante de moda una época. Entonces, era más o menos los géneros que siempre estaba tratando de tocar. Un poco haciendo comparación siempre con mis alumnos. Hablo de el ska en su momento. Era como un poco toda la música indie que ahora escuchamos, ¿no? Que ahora yo también escucho. Entonces, la forma en que, en la forma en como, como se sentía la música igual. Estaba en un momento de crecimiento, de aprendizaje. Me llevaba siempre a golpear muy duro, ¿no? Como siempre he tenido también un golpe bastante sólido, siento. Pero tenía una mala técnica. Entonces, utilizaba casi la mano cerrada, completamente cerrada. A veces soltando estos dos dedos. En mi opinión, a mí no me resultó. No me daba buenos resultados. Me dio tendinitis. Y rompía, como les digo, muchas, muchas baquetas. Entonces, siempre estaba buscando como, cambiándome de peso, de baqueta. Buscando la mejor opción para poder, para que no me suceda esto, ¿no? Aparte, gastas un montón de dinero, etc. Entonces, me cambié a la 5B. Luego tomé clases con, o sea, ya me había graduado. Había aprendido mucho más. Tomé clases con grandes bateristas como Andrés Benavides, Juan Pozo, Pascual Meireles, Raúl Molina. Entonces, fui como desarrollando mucho mejor mi técnica. Fui creando una técnica propia también que me ha funcionado bastante. Y ya nunca se me rompen, en realidad, las baquetas. Así, cambie de 5B a 5A. Y sigo teniendo, siento un golpe que tiene bastante proyección sonora. Entonces, ya no es un problema. Ya también se me quitó mucho el problema de la tendinitis. Que, en realidad, nos afecta un montón a los músicos. Entonces, contestándole a los alumnos que me habían consultado sobre esto. Sobre qué se puede hacer. Es ir experimentando, ir sintiendo, ¿no? Hasta encontrar tu medida que te sientas cómodo. También esto es como alzar pesas, ¿no? No es que puedes, de una, pasarte a unas baquetas muy pesadas. Entonces, es un cambio un poco progresivo, ¿no? Entonces, en cuestión de las baquetas, como les digo, es mucho. Depende de cada persona, de cada músico, de cómo se siente. De cómo se siente cómodo, ¿no? Cómo se siente cómodo al tocar. Cómo puede proyectar. Cómo siente que se proyecta su sonido y que no le duela. Siempre es importante. Si te cambias de número de baqueta, de 5A, 5B, y te empieza a doler, empiezas a tener problemas. Yo les recomiendo que dejen, que no utilicen más estas baquetas. Y que más bien vayan buscando nuevas opciones, ¿no? Son horas. Eso en cuestión un poco de introducción. De hablar sobre cosas importantes dentro de este taller. Quisiera también compartir mucho de lo que he hecho en mi carrera en distintas épocas. Como desde sus inicios hasta algo que estoy terminando de producir. Lo cual participé como productor, pero también como músico, como baterista. Y también ir un poco analizando esas épocas, ¿no? Cómo lo vivía y cómo fui enfrentando también nuevos retos de grabación, ¿no? Entonces, un poco hemos hablado, como les digo, de las maderas, de los tipos de parches, de las baquetas. Hay también una infinidad de opciones. Y para concluir un poco esta parte del taller, hay que experimentar, hay que escuchar. Tus oídos siempre te van a dar la respuesta correcta. Entonces, y es caminando, experimentando, tocando. Y por eso también siempre les invito a que nunca se nieguen a nuevas experiencias, a tocar, a grabar. Siempre con, 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 nunca tener ese miedo, ¿no? Entonces, como les digo, lo importante es experimentar, experimentar hasta sentirse cómodos con los sonidos, ¿no? Yo puedo utilizar los Cauted Emperor en mis toms, pero tal vez otras personas tienen otros gustos y les gustan los Evans, distintas series. Entonces, ya depende mucho del baterista, ¿no? Del instrumentista. Eh, para, igual, para concluir, en, en la caja utilizo un parche Evans HD Dry, que se llama, que tiene unos puntitos, unos huecos. Y lo utilizo porque, eh, necesito un sonido bastante apagado en la caja porque actualmente toco pop. Pero, vamos a profundizar eso ahorita, justo que vamos a ver algunas sesiones de grabación, eh, tanto en estudio como en vivo. Y vamos a escuchar cosas, ¿no? Entonces, lo primero que les traigo, eh, de sesiones, es, bueno, una de las primeras grabaciones que, que, que tuve con mi primer proyecto, eh, digámoslo así en serio. Eh, que se llamaba Capital Clank, eh, esto fue grabado en Madhouse Industry, eh, un estudio, eh, de la ciudad de Quito. Y la, eh, batería que utilicé la alquilamos. Es justo lo que hablábamos, ¿no? Un poco de, de cómo, cómo, cómo funciona. No es que yo tengo todas las baterías, ¿no? Tengo una batería, pero para distintas situaciones, eh, y distintas grabaciones uno puede, eh, ir, eh, un poco buscando ayuda, ¿no? A veces a los amigos, en este caso alquilamos a Backline Arrobo. El, el hijo de, 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 de Gabriel Arrobo, el dueño de Backline, era gran amigo nuestro. Entonces, como que nos dio una mano. Bueno, obviamente sí nos cobró alguito, pero, eh, fue muy importante. Él sabía que era como nuestra primera grabación como banda, entonces nos dio una mano. Y es algo también que siempre les, les invito a los, a los, a mis estudiantes, eh, que también siempre me preguntan. Es como el, el enrolarse en, 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 en el medio, el hacerse amigos, el ser persona siempre es muy importante. Más allá de que seas un gran baterista, es muy importante que seas una gran persona. Que seas un buen tipo, ¿no? Una, una buena persona, ¿no? Entonces, creo que eso también en el desarrollo de la, de mi carrera me ha ayudado un montón. Y como les digo, en este ejemplo es, 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 es bastante evidente. Nos, nos ayudó Don Gabriel. Y pudimos grabar con esta Sonor. Eh, es de Bubinga. Eh, es la serie Designer Series. Eh, los platos eran, eh, unos Siljan. Eran K, los hi-hats. Y lo demás era K, me parece. Eh, eh, o A, a custom. La, los micrófonos que utilizamos en esta grabación fueron todos, eh, fueron todos Shure. Eh, y tenían un Subkick, eh, Yamaha en ese estudio. Eh, fue una gran experiencia. Eh, quisiera compartirles ahora, eh, un poquito de, eh, lo que pasó en esa grabación. Eh, con mi, con mi proyecto que, eh, se llamaba Capital Clank. Vamos a, vamos a darle play, denme un segundito. Y este fue el resultado de esa grabación. Y yo no quiero vivir, yo no quiero seguir sin tu amor. Mi negra, quiero soñar junto a ti hoy. Y ahora te vas. Dejándome aquí, fuera de ti, sin tu calor, quisiera tenerte aquí otra vez. Creo que ya no se va a poder. Yo te hice sufrir, me puse a mentir. Ha pasado mucho tiempo y ahora, yo la recuerdo como ayer. No la he sacado de mí, la veo en mi mente sonreír. Y yo no quiero vivir, yo no quiero seguir sin tu amor. Mi negra, quiero soñar junto a ti hoy. Y yo no quiero vivir, yo no quiero seguir sin tu amor. Preciosa, quiero soñar junto a ti hoy. Bueno, podemos escuchar un poquito de esta etapa. Estuvo súper bien grabado en realidad. Si se abren los multitracks, es como la microfonía estuvo súper bien lograda. Estuvo a cargo Pepe Andrade, era baterista de Papachangó. Y también tiene que ver mucho la onda. Teníamos mucha buena onda con él. Y el trabajo era mucho más fácil, ¿no? Entonces, lo que escuchan no hay como que son replacement. No es que se utilizo samples, sino es tal cual la batería. Eso como esta experiencia sonora de esa etapa. Este fue el primer tema que grabamos. Y que luego, unos años después, le incluimos en nuestro disco. Que se llamó Nada a Cambio. Y ahora vamos a avanzar un poquito más dentro del desarrollo como baterista. Y el desarrollo profesional, ¿no? Empezamos a preproducir más temas. Al lograr reunir un poco más de dinero. Hasta poder grabar nuestro disco, ¿no? Nuestro disco lo grabamos en Fantasy Lab Studio. Estuvo a cargo de la grabación Chelo Suárez y David Acosta. Grandes amigos igual. Y ahí, para estas grabaciones de este disco, utilicé mi batería. La que ven en la imagen es mi batería. Tengo una Pearl Master Custom de las antiguitas. Y acá utilizamos, en cambio, micrófonos AKG-414 de Overhead. Igual teníamos Shure Beta 57. Fue la primera vez que utilizaba Beta 57 en los toms. Y fue una sugerencia de Chelo Suárez en esa época. Y dieron bastante buenos resultados, ¿no? Funcionó un montón. Los platos eran Sills & A Custom. En esa época utilizaba Sills & A Custom. Y, bueno, básicamente la experiencia de... Perdón. La experiencia de preproducir y trabajar como banda fue bastante importante. Se pudo desarrollar muchas cosas, entre ellas la amistad, la hermandad, ¿no? Así que fueron momentos muy importantes también. Es lo que justo hablaba hace un ratito de cómo vas estructurando tu carrera. Cómo vas generando esos lazos. Al ser artista es muy importante eso. Y para la producción de esto, fue muchas horas de mucha preproducción. En realidad grabamos dos veces el disco. Una vez en nuestro home studio. Yo tenía una project mix de ocho canales. Y grabamos todo, absolutamente todo. Baterías, vientos, bajo, guitarra. Todo, con todas las delay. Y luego cuando fuimos a Fantasy Lab estábamos bastante listos, ¿no? Como habíamos ensayado un montón. Teníamos sesiones de preproducción. Teníamos sesiones de preproducción. De solo sentarnos del bajista y yo a ensayar con metrónomo todos los temas. Entonces, éramos bastante apasionados en esa época. Y creo que fue una época bastante de aprendizaje también, ¿no? De desarrollo profesional y personal. Entonces, vamos a escuchar. Te voy a echar de menos. Aunque no estés tan lejos, yo no te voy a buscar. No quiero ver tu mirar. Ya hemos tocado el cielo. Ya hemos sentido el fuego. Tu voz me hace temblar. Pero tengo que despertar. Y vamos descubriéndonos. Que tu amor ya no está. Se te olvidó que el amor hay que dedicarle un tiempo. Se te olvidó que si lo dejas se va como el viento. Se te olvidó que si lo dejas se va como el viento. Bueno, un poco esta experiencia también, ¿no? Que la pude vivir con este proyecto musical. Con esta banda que fue bastante importante en mi desarrollo musical. Como vieron, utilizamos AKG-414. Muy parecido a este que estoy utilizando. Y Shure todo, ¿no? Y un subkick Yamaha. Fue bastante interesante lo que les decía. El trabajo estaba de preproducción bastante bien desarrollado. Entonces, en el momento de grabar fue mucho más fácil. Avancemos un poco más. Adelante. Ok. Tengo aquí una experiencia un poco distinta. Esto fue grabado en GravaStudio. De ingeniero de sonido estuvo Javier Muller en el estudio de Nacho Freire. Aquí utilicé una Gretsch. Una batería Gretsch muy antigua, pero de los años setentas. Muy chévere el sonido. Si su bombo parece chiquito, el momento de utilizarlo, de grabarlo, sonaba súper bien. Muy grande, ¿no? Aquí se utilizaron de overheads los Neumann TLM-103. Y dinámicos como los 421 en el bombo R20. También teníamos unos rooms que me parece que eran una Roger. Y muy interesante también la grabación, ¿no? Quisiera que escuchen. Esto es de La Piñata, una banda de ska con la que tuve la oportunidad de girar en Europa y en los mejores festivales de acá del Ecuador. En el Quito Fest, Fiesta de la Música, entre otros, ¿no? Entonces grabamos esto. Grabamos un disco entero. Nunca lo logramos sacar. Solo salió este temita. En el Quito Fest. Nos vemos. Pues recuerda. Déjame vivir sin excesos, déjame ver que hay por dentro Déjame vivir como yo quiero, sin límite de tiempo Déjame encontrar la salida y no te quedes deprimida Sí, la producción la realizamos en conjunto con Juan Diego Illescas, con Esteban Acosta, el percusionista Y Chavo Trujillo, entonces fue igual una etapa bastante interesante, ¿no? Que compartíamos mucho, pasábamos mucho tiempo juntos, pasábamos una banda completamente, ¿no? De amigos y fue una etapa también súper chévere Nunca salió el disco que grabamos, este primer tema fue grabado con esta batería Gretsch Y el resto fue grabado con mi batería, ahí es donde compré los parches que no eran adecuados Avancemos un poco más Bueno, en esta etapa es un poco distinta, aquí montamos un estudio con mis amigos de Capital Capital Clank con un gran amigo Esteban Acosta también, otro Esteban Acosta, no el de la piñata Y fue interesante también esta etapa poder experimentar en tu propio espacio No tenía las condiciones acústicas, digamos, óptimas, pero creo que siempre trabajábamos bastante bien Siempre intentábamos lograr un buen sonido Y básicamente para esta grabación utilizamos la Pair Master Custom, la caja de la Pair Master Custom Aquí ya cambié de platillos, justo para el lanzamiento del disco de Capital Una empresa de sonido nos apoyó, nos auspició y me ayudó a acceder a estos platillos Que son unos Sabian AX Que funcionan un montón, hasta ahora los utilizo para tocar pop Y eso también es importante, uno va descubriéndose, como les decía, en las sonoridades En los distintos géneros y estilos que va experimentando y va teniendo otras necesidades Más adelante les voy a mostrar igual una caja que utilizo bastante para pop Y bueno, esto que trabajamos en Mr. Octopus DC Fue con un micrófono que se llama SE2200 Este SE es como de fabricación china Es como un micrófono que está funcionando bastante bien O sea, la marca SE está haciendo cosas bastante interesantes Entonces, les doy ese tip también, si quieren buscar overheads Más adelante les voy a contar sobre un trabajo que hice Con micrófonos de Ribbon de marca SE Y que suena súper bien El micrófono plomo que le ven ahí No era de la misma marca Era otra marca completamente distinta No era conocida la marca Pero eran bastante parecidos en diseño y en sonido Entonces por eso los utilizábamos Estábamos experimentando, ¿no? Como aprendiendo Y creo que nos fue bastante bien Vamos a escuchar lo que tenía preparado Es un tema de una banda que se llama Espíritu Lyric Sound También de reggae Tuve la oportunidad de trabajar unos años con ellos Y poder experimentar Vamos a ver Vuelve tu recuerdo Tantas noches no pude dormir No pude dormir pensando Huellas en el tiempo Y los momentos bellos junto a ti Tantas noches en otra ciudad Solo Quiero estar junto a ti Una luna Una luna Me acompaña al caminar Si tú me dices que te hay un lugar Yo voy junto a ti Una luna Que ilumina las noches Si tú me dices que te hay un lugar Yo voy Yo voy junto a ti Un poco para lo que pasó en esta producción Fue bastante interesante Como les digo Experimentar mucho Con estos dos micrófonos Que no eran de la misma familia Pero creo que el resultado fue bueno A la final sonó súper bien Igual realicé la mezcla Estuve en la producción también envuelto Entonces tenía claro, ¿no? El dedo hablante es el de la Pre Master Custom Bastante ajustada Bastante ajustada por la temática Por la naturaleza del tema Entonces Eso también es súper importante Como ir siempre en la preproducción Pensando qué es lo que voy a necesitar Qué es lo que voy a ofrecer sonoramente En texturas Qué es lo que voy a trabajar Entonces eso Un poco cambiando de estilo De 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 género Digámoslo así Empecé a trabajar Bastante en la En la música pop Trabajo con un cantante Que se llama Daniel Paez Y con él he tenido la oportunidad De grabar dos DVDs en vivo Otros escenarios Completamente distintos Al poder grabar en un estudio Y creo que la experiencia más grande Fue trabajar con profesionales Tan capos en el audio Como Juan Pablo Rivas Andrés Andrade El chamo Novoa Este equipo Súper profesional Que ha girado Con grandes artistas Que ha hecho cosas bastante grandes Entonces el poder grabar un DVD con ellos Dentro de la producción técnica Fue bastante importante Fue bastante Fue bastante Positivo para mi carrera Para mi desarrollo profesional Entonces en este tour Bueno Grabamos dos DVDs Les comparto el segundo El segundo DVD que grabamos Fue grabado en la Casa de la Música Después de una gira de como cinco ciudades Y utilicé esta Yamaha Esta batería Yamaha Live Custom Hybrid Es de esta madera OAK Y fue súper interesante Trabajé con los micrófonos que utilicé O que utilizaron los técnicos Fueron Sennheiser Los overheads que ven ahí Son los de MK4 Y muy interesante Igual platillos AX Sabian AX Eran Tom de 12, 14 y 16 Si le ven en la foto El Tom de 14 es de la Pearl Master Custom Y el 16 es del de la Yamaha Entonces Muy lindo Muy chévere Y quisiera que escuchen conmigo Este tema Por favor un aplauso para Do Blanco nuevamente Por salud mental Tengo la necesidad De dejar lo nuestro atrás Aunque duela Amor de tempestad La maldita realidad Es que nos hacemos mal Esta vez me cansé de llorar No cambiamos Qué impotencia es verte Llorar Lo intentamos Pero no tuvimos más Inseguros Nos amamos Nos odiamos Es tan absurdo Este círculo vicioso Construye muros No me pidas Que regrese Porque me haces dudar Y vuelvo a intentar Que logremos despegar Que los mares ya no traigan con su viento Amor de tempestad Esta mesia realiza Bueno un poco Compartiendo Lo que hablábamos De otro escenario Completamente distinto Se siente el reverb De la casa de la música Gigante Utilizamos un vidrio Este para baterías Para que no suene tanto Este corral de plástico Que permite No es de vidrio Disculpe Es de plástico Que como que trata De mantener el sonido Que no salga tanto Fue súper interesante Poder trabajar Y lograr este DVD Hacerlo en una toma Es también un desafío Súper grande Y creo que lo logramos Creo que cumplimos Con el objetivo Y fue bastante interesante También La experiencia Como les digo De El ponerte En esa situación nueva Es completamente positivo Para tu carrera Te ayuda a madurar un montón Entonces Básicamente Lo que quiero transmitir En este taller Es eso De también confiar En ustedes Algo que también Les digo muchas veces A mis alumnos Es como Cuando a veces Me gano un poco Los nervios Trato de pensar En cómo Se sentirá Un deportista Élite Como se prepara Cuatro años Para ir a las olimpiadas Y tiene cinco minutos Para lograrlo Entonces Me gusta dar Esos ejemplos Y creo que es positivo De este taller En el link La opción Y la mejor opción Fue ir a Loop Studio De un gran amigo Igual Ingeniero de sonido Santiago Borja Y para este trabajo Yo fui como productor Como les digo Creo que Potenciar un tema Está mucho En la preproducción En pensarlo Cómo Qué es lo que Vamos a hacer Qué es lo que Queremos Y Mi concepto Siempre fue Setentas Ochentas Casi mono No estéreo No una batería Estéreo Gigante Sino más bien Mediosa Opaca Y Para esto Utilizamos unos Micrófonos De Ribbon Que tiene Loop Studio Que se llaman T-Bond RB500 Como les digo Son de una fabricación No tan Conocida Pero que funcionan Muy bien Muy lindos Los micrófonos Y captaron Ese sonido Que necesitaba Los overhead Son estos T-Bond Que les digo Y Tenemos un overhead En el medio Ese overhead Es un SE La marca Que había mencionado Hace un rato Igual es de Ribbon SE Pero es activo O sea Se le puede utilizar Con 48 voltios SE Voodoo Y Funcionó Súper bien El estéreo T-Bond Ya les voy a hacer Escuchar La edición No es ni la mezcla Ni la masterización Es la edición Que he venido haciendo Pero Los overheads Los T-Bond Están en un nivel De ganancia Súper bajo En relación Al Mono Al SE Voodoo Y era por este sentido Desde la preproducción Fue concebido Como No queremos Una batería Completamente Estéreo Sino más bien Más Mono Los micrófonos En los Toms Y en el Bombo Fueron los MyTech TDK5 Muy lindos micrófonos Los recomiendo Y son micrófonos Que no son de una gama Súper alta Pero que Generan sonoridades Muy interesantes Y muy chéveres En la caja SM57 Y justo quería Compartir y hablar Sobre eso En mi transición Del reggae Al pop Y ahí es lo que Hablábamos De las necesidades De que es lo que Necesitas para Mejorar tu sonido Y lo que necesitas En ese momento Dejé de tocar Ska Dejé de tocar Reggae Para el reggae Me había comprado Un piccolo De marca Dixon Igual una marca No tan Como Conocida Ni tampoco Muy cara Pero que me sirvió Para grabar Una canción Que se llama Canción del Lago De Capital Clan Que les voy a dejar Igual en la descripción Para que puedan Escucharle Y Lo mismo sucedió Cuando pasé al pop Necesitaba Una nueva sonoridad En la caja Mi Per Master Custom Mi caja Per Master Custom Que le vieron En otras fotos Y escucharon En otras grabaciones Ya no daba Su estructura Su estructura No sé Como Su forma Su tamaño Ya no daba más En el sentido De que nosotros Para Daniel Pais Necesitábamos Bajar la afinación Y ya bajábamos Al punto De que ya se quedaban Muy Sueltos Los 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 tornillos De la De la caja Entonces Ya morían Como que golpeaba Y ya se aflojaban Los tornillos Por el golpe Entonces Empezó a A quedarse Los ingenieros de sonido Que trabajaban Con nosotros También empezaron Como a A decirme Como ya La caja No está dando Tenemos que buscar Una solución O le ajustas O cambiamos De caja Porque La afinación Low No daba Para la estructura De la forma De la caja Como tal Entonces Busqué muchas opciones No tenía Un presupuesto No tenía Un gran presupuesto Así que Encontré Una Caja Que se llama Tama SLP Que es 14x8 Es bastante grande Tiene una Una dimensión De 8 Que es Es bastante Grande De De ancho Y Lo chévere De esta caja Es que Me dio Ese chance De experimentar Nuevas sonoridades Como experimentar Con estos sonidos Low Igual Mucho más Vintage Y Para Mejorar Su sonido Utilicé He utilizado El Evans HD Dry Es un parche Muy interesante Corta todos los Armónicos Pero eso es lo que Yo necesitaba Para este trabajo Para este tipo De sonido Para el pop Que estoy haciendo Entonces Utilizo eso Y también Utilizo un Big fat Está por aquí El El Big fat Snare drum Que también le da Mucho Mucho No sé Mucho cuerpo Y le da ese sonido Low Que necesitamos Entonces Para esta grabación Como les digo Fue pensado De esa manera Es muy cerca Del tom Del bombo También pusimos Un Un Vudú Un SE Vudú Tapado Por una Por una Una pequeña Esponja Para que no vaya El sonido Como es del bombo No vaya a consumir A dañar La 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 membrana Del Del micrófono ¿No? Entonces Básicamente Son Algunas De las Circunstancias Que he Vivido Quisiera Que escuchen Este tema Que es Completamente Nuevo No está Estrenado Así que No les voy a Poder poner El link De Este Tema Pero Les voy a Poder Hacer Escuchar Un Poco De Lo Que se viene Como Como Desconecto El Corazón Si Lo Tengo Enredado En Tu Cuerpo Y Palpitas Sin Control Por Volver A Llenarte De Besos Dime Que Pasan Por Tu Cabeza Cuando Me Besas Dime Que Pasan Ok Entonces Para mi Ha sido Un Placer Poder Estar Con Ustedes En Esta Charla En Este Taller Espero Que Como Baterista En Grabación De Baterías Para Mi Ha sido Muy Interesante Poder También Compartir Con Ustedes Todo Este Conocimiento Que Lo He Podido Desarrollar En Estos Años De Experiencia Recuerden Cosas Que Les Puedo Dejar Como Conclusión Siempre Son Hagan Una Buena Pre Producción Tómense El Tiempo Necesario Cuando Vayan A Comprarse Un Nuevo Instrumento Un Nuevo Hardware Necesito Eso Me Va A Ser Útil Porque A veces Nos Enamoramos De Ciertos Instrumentos De Ciertos Micrófonos Pero A la Final Tal vez Solo Es El Momento Y No Pensamos Como Que Es Lo Que Nos Va Servir Para Que Nos Va Servir Entonces Les Dejo Esas Recomendaciones Siempre Busquen Su Comodidad Como Instrumentistas Como Ingenieros De Sonido Como Productores Y Ha sido Para Mí Un Gusto Un Honor Poder Haber Sido Invitado Por El Case Gracias A Daniel Orejuela A Diego Benalcázar Andrea Staisa A Todas Las Personas Que Han Estado Involucradas Carlitos Deniz En La Parte Técnica Darío Así Que Les Agradezco Por Esta Oportunidad Y Nos Veremos En Una Próxima Ocasión Muchas Gracias